En la zona sur de Cincelejo, la intolerancia y la delincuencia no dan tregua. Eduard Mendoza, residente en el barrio La Victoria de esta ciudad, tuvo que ser trasladado la madrugada de ayer a la S. San Francisco de Asís luego de que fuera herido con un machetazo en la cabeza y una apuñalada en el brazo izquierdo. Al parecer a eso de las 4 de la madrugada, el hombre tomó la decisión de ir a visitar a su novia en el barrio Normandía. Sin embargo, la cita no la pudo cumplir. Salió de la fiesta en el barrio Puerto Arturo. En ese momento, unos desconocidos se acercaron a él y lo atacaron sin mediar palabras. El victimario, del cual no se tiene reporte de captura, le provocó una grave lesión, por lo que los médicos le tomaron unos 10 puntos de sutura. Por los constantes hechos delincuenciales en esta zona, hay conmoción en la capital de Sucre y las autoridades están a la expectativa realizando constantes patrullajes. Telenoticias para estar bien informado.